Se ha encargado de recabar toda la documentación de los precandidatos y de todos aquellos que aspiran a contender algún cargo de presidente municipal, síndico, regidores o diputados locales de mayoría. Pues en este momento, hace unos momentos, quiso solicitar que se abriera y sacara esos documentos, cosa que no tiene personalidad acreditada para hacerlo. Y en ese momento nos señaló que él iba a abrir las chapas y que iba a mandar a traer un cerrajero y obviamente sin personalidad alguna para poder hacerlo. Entonces, obviamente, esa situación se debe dar parte a la autoridad competente. ¿Para qué? Para que si en un momento dado se llega a violentar la chapa, las cerraduras o alguna situación de las cuales estamos bajo el resguardo de las instalaciones del partido, pues obviamente no se podría hacer esa situación. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿a qué hora se dio esto o por qué se dio? Ah, se dio porque el día de hoy, mediante una providencia, el Comité Ejecutivo Nacional ordena que la Comisión Permanente sesione. Esto que sesione, cuando hay todavía, está una obligación por parte de la invitación, el poder lograr que la Comisión Organizadora Electoral tenga 48 horas después del último registro. Es decir, el día de ayer 11 tiene 48 horas para sesionar. Todavía no se aprueban ni siquiera registros de los aspirantes que quieren ser precandidatos. Es decir, todavía faltan aspirantes, incluso ciudadanos, que quieren ser precandidatos por nuestro partido para autorizarse. Todavía estamos dentro de lo que señala el proceso, exactamente. Entonces, autorizan una providencia que de manera ilegal y violenta, los estatutos, la norma, la normatividad, la propia invitación. Y obviamente lo hacen el día de hoy a las 9 de la noche. Ahorita en este momento está sesionando la Comisión Permanente. Cuando te repito, o sea, no tienen todavía los documentos terminados porque todavía falta un término, como lo es de la Comisión Electoral y también del propio Comité Estatal, por ejemplo, para autorizar a los ciudadanos que aspiran a contender dentro del partido. Y sin esa documentación no se puede aprobar ningún candidato porque no existe todavía la aprobación. Y bueno, pues quieren sacar documentos de ciudadanos. Por ejemplo, si tú viniste a registrarte, pues no pueden sacar una documentación cuando todavía no están autorizados. ¿Ahorita qué procederá? Pues si agarran un documento y lo sustraen, pues obviamente yo presentaré una denuncia penal correspondiente contra quien resulte responsable de hacer ese tipo de actos porque violentan, transgreden y además no puedes tú, sin una autorización judicial, abrir una chapa y cerradura. Y mucho menos tronar una puerta o querer romperla. Porque eso, pues estás dañando una instalación de un patrimonio, de un inmueble. Y en ese sentido, bueno, pues estaremos muy al pendiente de que no suceda algún acto, pues violento, de que no suceda alguna situación que venga a dañar, pues la imagen del PAN. ¿Cuál es tu cargo ahorita, Brenda? Coordinadora jurídica de aquí del partido. Y ahorita, por ejemplo, vemos seguridad pública, que van a estar sesionando. ¿Esta sesión puede terminar hasta cuándo? Pues ellos, a la hora que quieran, ellos se provee a prolongar. Porque generalmente son varios puntos del orden del día que solicitó y que autorizó mediante providencia el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, pues ellos van a durar el tiempo que quieran. Se les facilitó las instalaciones. O sea, creo yo que las órdenes de la presidenta han sido facilitar todo para que la Comisión Permanente, en su momento autorizada por el propio Comité Ejecutivo Nacional, pues sesione. Pero, sin embargo, te repito, hay cosas, hay situaciones jurídicas que todavía no terminan. Hay procesos jurídicos que todavía no terminan. Y se está llevando a cabo una sesión en la cual se está violentando y transgrediendo actos, incluso artículos, que la propia invitación a la convocatoria, para que pudieran participar y registrarse candidatos, pudieran realizarla. ¿Compañeros, algo? Bien. Bien.